Hola mis queridos amigos, nos encontramos donde? Ya festejamos los 50 años de Disney en Orlando y ahora vamos a festejar los 100 años vinimos para dos eventos irrepetibles de suerte porque no es que lo hayamos calculado así que bueno, se dio todo, él estaba escrito para nosotros, ahora vamos a entrar al segundo parque que se llama Disney California Adventures Adventure, Adventures, no sé, así que bueno, a festejar estos 100 añitos 100 años de wonder y 100 años de seguir choreando, vamos, vamos Disney